Buenas tardes, estamos en la sexta jornada de mi alma múltiple. Otra vez online con el doctor Sanmiguel, el doctor La Huerta y la doctora Mateos. Y vamos a empezar rápidamente porque nos han llegado muchas preguntas e intentaremos aclarar muchas cosas. Voy a empezar con la gamapatía monoclonal. Jesús, te lo voy a preguntar a ti, si te parece, doctor Sanmiguel. Me gustaría que aclararas que no todas las gamapatías derivan en un mieloma para tranquilidad de los pacientes y en un mieloma u otras enfermedades malignas. Pero sí que los mielomas tienen siempre una GMSI delante, ¿no? Antes. Vamos a ver, no solo que no todas, sino que la mayoría de las gamapatías no evolucionan a un mieloma porque el riesgo de transformación es del 1% al año. Es decir, una persona de 70 años que le diagnostican una gamapatía, al cabo de 20 años, si ha tenido un 1% al año, habrá tenido un 20% de posibilidades al cabo de 20 años de transformarse en un mieloma. Es decir, que cuando cumpla 90 años, tendrá un 80% de posibilidades de no haberse transformado. Vale. ¿Vale? Otra historia diferente es que hemos aprendido que todas las gamapatías, un estudio que hicieron con unos voluntarios de la guerra de Nán que tenían su eroso archivado, que todas las gamapatías, todos los mielomas tuvieron en su momento una gamapatía, pero la gran mayoría de las gamapatías no se transformarán en mieloma. De acuerdo. Otra pregunta que han hecho a este tema, porque las he aglutinado todas, es que si las alteraciones genéticas en la GMSI son de mayor riesgo. Pues mira, no está clara esa situación, no está clara hoy por hoy, y esta sería la respuesta más correcta, porque en principio, claro, hay pacientes que tienen gamapatías, pues imagínate una alteración en la 4-14 y que llevan 20 años, 30 años y nunca se han transformado, y como son tan poquitas las que tienen esas alteraciones, no existe evidencia. Vale, para Mariví, mieloma quiostente, vale, ¿cuándo y por qué y cuándo no y por qué no? O sea, ¿cuándo y por qué debe tratarse y cuándo y por qué no debe no tratarse? Bueno, sí, básicamente, y en línea con el comentario de Jesús, el smoldering es una enfermedad muy heterogénea, y hay pacientes con smoldering que deben llamarse probablemente gamapatía monoclonal, y por lo tanto, para esos pacientes que tienen un riesgo muy bajo de progresar a mieloma y que son como gamapatías, todo lo que ha dicho Jesús. En el otro extremo hay un grupo de pacientes con mieloma smoldering que tienen un riesgo alto de progresar a mieloma, 50% en los próximos dos años desde el momento en el que se hace el diagnóstico. Esos pacientes pueden tratarse perfectamente porque van a obtener un beneficio importante tanto en el tiempo hasta el desarrollo del mieloma con sintomatología como en la supervivencia global. Y en el medio estarán el grupo de pacientes que realmente podamos llamar mieloma smoldering, que tienen un riesgo de progresar a mieloma más alto que el de la gamapatía, pero definitivamente mucho menor que el del mieloma smoldering de alto riesgo, y que esos pacientes tienen que estar igual que los de la gamapatía en observación. Por lo tanto, ¿qué es lo que define esto? Que el hematólogo que vea un paciente con mieloma smoldering tiene que saber en qué grupo de riesgo está cada paciente. Y eso debe ser obligado, porque la información es completamente diferente. Es la siguiente pregunta. Determinar el alto riesgo del mieloma, me pregunta, ¿qué es CENTE? Pues ¿cómo se determina y qué parámetros se tienen en cuenta? Pues hay diferentes modelos, pero lo más fácil, todos los pacientes con mieloma smoldering tienen el componente monoclonal, la infiltración en médula ósea, las cadenas ligeras libres en suero. Y el Grupo Internacional de Mieloma publicó el modelo 2-20-20, los hematólogos lo conocen, y con ese modelo se es capaz de estratificar a los pacientes. Pero, además, hay otros muchos modelos. El Grupo Español publicó la evaluación de la ciporcitometría de flujo, el porcentaje de células plasmáticas clonales, la inmunoparesia, la proteinuria de Benze-Jones, ver incluso cómo evoluciona el componente monoclonal a lo largo del tiempo. Es decir, hay diferentes posibilidades, desde las más sencillas a las más complejas, pero lo que es importante es que a cada paciente que le diagnostiquen de smoldering le pregunte el paciente al médico, ¿qué riesgo tengo yo de hacer un mieloma? Y el médico tiene la obligación de, obviamente no con la exactitud al 100%, pero de identificar bajo riesgo, alto riesgo, riesgo intermedio. Y la información, por lo tanto, no puede ser la misma para todos y decirles, usted tiene un cáncer, pero no le voy a tratar. Vale, bueno, era la siguiente pregunta, o sea que ya me la has contestado. Doctor Laguerta, vamos a hablar un poco de mantenimiento. Vale, la duración del mismo, por qué es necesario y qué fármacos utilizar cuando no se tolera el tratamiento con la enalidomida. Bueno, en estos momentos yo creo que la indicación de tratamiento de mantenimiento es una indicación universal que afecta, salvo contraindicación personal, debido a los efectos secundarios de los fármacos, que en algunos casos pueden complicar su utilización. Los mantenimientos están indicados en pacientes candidatos a trasplante, en pacientes jóvenes, en pacientes no candidatos a trasplante jóvenes y en pacientes no candidatos a trasplante mayores. Es decir, que la indicación es universal. Las limitaciones de este tipo de tratamiento son como en cualquier otro. Las toxicidades que son infrecuentes, pero que pueden ocurrir, que obligan a ajustar dosis o que obligan incluso raramente a retirarlos. Hay que saber manejarlos porque, qué sé yo, una complicación que puede ocurrir y que hay que tener mucho cuidado con ella son los eventos tromboembólicos y que obligan a hacer una profilaxis en función del riesgo del paciente. ¿Alternativas a este tipo de tratamiento? Pues, hace tiempo, cuando se consolidó el tratamiento con la naridomida, que tardó la friolera de 10 años en consolidarse, bueno, pues a partir de ese momento todos los ensayos clínicos que se han desarrollado en fase 3, o prácticamente todos, incluyen un nuevo concepto, que es el tratamiento continuado con algunos de los fármacos que se han utilizado en la inducción, en la fase inicial del tratamiento. Esto no aclara mucho lo que digo, pero hay pacientes que están recibiendo tratamiento continuado o mantenimiento, que casi en un punto probablemente son sinónimos, con otros fármacos, con anticuerpos monocronales o con otros inhibidores de proteasoma. Y, bueno, pues esta es la alternativa a la imposibilidad de seguir con la naridomida, aunque algunas de las toxicidades que induce la naridomida no son sustituibles por otros fármacos. Por ejemplo, a veces podría ser la toxicidad medular. En fin, cada enfermo en este terreno es muy distinto y para saber qué alternativa podemos asignar a un paciente que tenemos problemas con la naridomida, pues tendríamos que conocer cuál es el efecto secundario, cuál es la historia del paciente y tomar una decisión individualizada. ¿El mantenimiento sí o sí, aunque esté en remisión completa y con enfermedad mínima residual negativa? Sí, hombre, la duración del mantenimiento, en último término, es una cuestión que no está resuelta. La palabra indefinido, pues yo se la aplico, por ejemplo, a una enferma del estudio Kiredex, que lleva en mi hospital 10 años o casi en mantenimiento y que al suspenderlo volvió a aumentar la banda monoclonal, a aparecer y aumentar la banda monoclonal. Se están haciendo estudios que intentan establecer esa limitación. A corto plazo, los enfermos con enfermedad mínima residual negativa también pueden recaer. Lo que pasa es que la posibilidad de recaer de un enfermo que tiene una enfermedad mínima residual negativa establecida hace unos años con técnicas de menos sensibilidad, tiene muchas más posibilidades de recaer que los que se estudian en estos momentos con técnicas basadas en el estándar Euroflow. Por lo tanto, por debajo de 10 a la menos 5, 10 a la menos 6, la tasa de recaída podría, tampoco estamos seguros, porque no existe, no hay una observación de 20 años, pero podría estar en torno al 15-20%. Digo de nuevo que este asunto no está resuelto porque requiere muchísimo tiempo de observación. No está resuelto el tema de la duración, ¿no? De la duración, sí. La palabra continuada significa que una persona de 60 años, que vaya a pasar 30 años con el inaridomida, pues probablemente no. Entonces, ponerle límite a esa cuestión, que no hay que olvidar que tiene un componente comercial muy importante, pues es algo que tendremos que hacer en los futuros ensayos clínicos y de hecho ya lo estamos haciendo, intentando estudiar el significado de la duración del mantenimiento. Vale. Bueno, doctor San Miguel, ¿la has quedado? Bueno, Teresa, si abundando en lo que acaba de decir Juanjo, yo creo que la indicación es mantenimiento continuado y esa es la indicación. Vemos que en los pacientes con mieloma estén recaídas tardías y que si suspende precozmente el mantenimiento, a pesar de ser enfermedad residual negativa, pues pueden recaer más. Hoy me planteaba una persona, un compañero, un asunto y bueno, le decía que a lo mejor lleva razón. Me decía, oye, y si yo tengo un paciente con riesgo estándar, que alcanza remisión completa con la inducción y luego con el trasplante ya está con enfermedad residual negativa y le llevo dos años con mantenimiento todo con enfermedad residual negativa y no tenía ninguna alteración de riesgo citogenético, no tenía ningún factor de riesgo. Estaría descabellado el suspenderlo porque lleva ya dos años, no tenía ningún factor de riesgo y además así no genera una resistencia al enálido-mide cuando se recae dentro de cinco años le puedo volver a retratar muy bien. Pues oye, pues es un planteamiento que está muy bien hecho, ¿no?, clínicamente. ¿Qué opináis, Mariví y Juanjo? Bueno, es factible, pero si está cinco años sin progresar. El problema es que yo no tengo claro si va a estar cinco años sin progresar. Entonces, yo creo que la respuesta a esa pregunta el grupo español de mieloma la va a dar porque en el ensayo Gen 12, Gen 14, realmente los pacientes que a los dos años estaban con enfermedad mínima residual negativa pararon el tratamiento. Con lo cual yo creo que ese estudio nos va a dar información muy importante para hacer eso porque es cierto que cuesta tener a un paciente de 50 años y decirle 30 años o 40 años recibiendo lena de mantenimiento. Pero por otro lado, mientras no tengamos la evidencia contraria, pues yo creo que es una discusión con el paciente y si el paciente está de acuerdo y quiere suspender, pero no le podemos asegurar que vaya a estar estos cinco años. Pero fíjate, Mariví, que no puedo estar más de acuerdo que lo estoy diciendo, que cuando hagamos ese estudio que podremos dar respuesta, tendremos que subdividir a los pacientes porque yo estoy seguro que no es el mismo el riesgo de un paciente con enfermedad residual negativa si tenía enfermedad extramedular y alto riesgo a uno que tenga bajo, ¿no? Entonces, veremos los que caen y creo que habrá que analizar muy bien quiénes son los que teóricamente se han curado. Bueno, yo creo que eso se ha pasado. Lo tenemos en la punta de la mano porque ese estudio ya se ha comenzado a hacer, el tiempo de observación es de casi ocho años y por lo tanto el estudio está muy maduro y la doctora Rosselló ya ha comenzado a trabajar en él así que en unos meses podremos dar una respuesta a aquellos que quieren suspender pero en el contexto que estamos hoy la recomendación es continuar. Sí, sin duda. Correcto. Bueno, un poco la confusión del paciente viene dada en que algunos pacientes no tienen mantenimiento porque y es lo vamos textualmente les ha dicho su médico que están en remisión completa con mínima negativa y para qué van a meterle más droga o más toxicidad al cuerpo. Eso crea ciertamente confusión porque la gran mayoría sí lo están. Pero es que el mieloma recae. Mira, esto es exactamente igual para esos pacientes que la leucemia mieloide crónica. La leucemia mieloide crónica cuando hablamos de curación de mieloide crónica ha sido porque esos pacientes han mantenido el tratamiento durante muchísimos años. En el momento que se suspendía recaían. En el momento tenemos que hay mucha recaída si no se mantiene. Y mantenimiento significa mantener lo que se ha alcanzado antes y es mucho más fácil mantener lo negativo que mantener lo positivo y el grupo inglés lo ha demostrado en las curvas. Los que más se benefician del mantenimiento son los que están esos que dices tú, Teresa, en respuesta completa e incluso mínima negativa. Sí, vale. Bueno, me hacen también alguna pregunta que me ha parecido curiosa y os la voy a plantear a los tres y que conteste quien quiera. Me dicen que VRD, VTD, ¿por qué continúa utilizándose este tratamiento en primera línea cuando hay fármacos nuevos? ¿No debería dejar de utilizarse un poco por obsoletos o tan... Me voy a decir que no, pero bueno. Para nada, en absoluto. La potencialidad de VRD aún no está exprimida en ensayos en ensayos fáciles. Vale, porque piensan que muchas veces piensan que con los nuevos fármacos se sustituyen a esto. Pero vamos a ver, la duda en esa pregunta puede ser ¿puede ser más eficaz el añadir a eso un anticuerpo monoclonal? Y la respuesta es en principio sí. Sí. Es decir, la profundidad de la respuesta es mayor, etcétera. Pero no quitarlo. Ya. No quitarlo que es eficaz. Ya, ya, ya. El mieloma es una enfermedad muy mala a la cual no hay que darle las oportunidades de que se escape y por tanto darle lo mejor cuanto antes. Y lo mejor sigue siendo, bueno, lo mejor sería una cuadrupleta. Sí. Bueno, yo, yo ahí Jesús hasta que no se demuestre en estos momentos para aclararlo un poco los ensayos clínicos que van a demostrar que el añadido del cuarto fármaco supera al VRB se están desarrollando y ninguno de los dos ensayos clínicos no los está desarrollando por el grupo alemán y el otro es europeo es europeo tenemos que se llama Perseus ninguno de estos dos ensayos ha generado hasta ahora ni un solo dato que yo sepa quizás Mariví o Jesús tenéis alguna alguna información preliminar pero yo desde luego no la tengo y si no existe ninguna información es mejor hacer VRB con un matiz muy importante a la dosis y la duración y la intensidad que ha promovido el grupo español de la gente vale Mariví ¿quieres comentar? no solo comentar porque a lo mejor los pacientes sí que oyen hablar en un futuro si se aprueba de dar a tu mumaba con VTD en vez de VRD porque es cierto que el estudio casiopeya sí que ha dado resultados positivos y lo ha aprobado la Agencia Europea del Medicamento y a lo mejor en España está disponible pronto entonces ese es un cuadruplete para mí volver otra vez a la talidomida cuando en España se ha demostrado haciendo un análisis comparativo entre VTD y VRD que VRD no solo es mejor sino que además es mucho más seguro pues me costaría pero los pacientes tienen que saber que les pueden ofrecer potencialmente VTD más dar a tu mumaba y desde luego es mejor que VTD es mejor que VTD y además yo creo que es bastante mejor y ya es cierto que la talidomida VTD es inferior a VRD pero mientras que no tengamos esa opción a mí me parece que una célula especialmente en alto riesgo que sea expuesta pronto a un anticuerpo monoclonal a un inhibidor de proteasoma y a un inmunomodulador en este caso sería dar VTD que sea el primero que tengamos disponible para mí es muy atractivo Atractivo Jesús para dárselo a los pacientes pero lo que ocurre con ese esquema que yo reconozco que tiene como tú dices mucho atractivo aunque no se conozcan los resultados no dar VTD sí se conocen de VTD sí pero no me refiero a la a dar VRD te estaba refiriendo incluso a VRD sería muy interesante pero las agencias reguladoras que deciden el pago me parece que en este momento pues no hay esa opción asistencial digo añadir dar a tu mumap en primera línea creo que en España salvo alguna excepción que yo no conozco no está indicado pero también parece que es una pena sí sí porque yo totalmente yo creo que dar a VTD es un excelente esquema puedes modular la dosis de talidomida estar muy atento a la neuropatía periférica grado 1 y creo que la profundidad de las respuestas es enorme es enorme la cantidad que se consigue hay casi un 70% de pacientes bueno paso a otro tema las células CARTE a ver varias preguntas ¿por qué no en primera línea? bueno ¿cuántas infusiones pueden realizarse? o sea si uno recae ¿cuántas veces se puede repetir? y en caso de que fallen las células CARE ¿se puede hacer otro tratamiento de lo digamos de lo que ahora estáis con la innovación en ensayos no sé específicos o todo lo nuevo que hay en caso de que fallen? es que he juntado todas las preguntas en una para ir un poco por apartados o sea primero ¿por qué no en primera línea? bueno eso lo vais a explicar muy bien ¿por qué no? porque la gente piensa que muchos pacientes piensan que al haber células CARE que por qué no se ponen ya en primera línea ¿no? ya hay ensayos sí ya hay ensayos que van a testar en primera línea pero tiene que madurar para que sea esté disponible para es muy importante el tema de los ensayos para los pacientes tienen que tenemos que entender todos que el ensayo es una de las mejores opciones que tiene de ser tratado ¿por qué? porque tiene una seguridad tremenda porque hay mucha gente que está vigilando son las agencias reguladoras y lo primero que buscan es la seguridad del paciente por eso los ensayos llevan una serie de fases fases 1 fase 2 fase 3 y van pasando por enfermos que no tienen ninguna opción y ahí es donde se probaron los cartes la primera prueba en los cartes fue pacientes que ya habían recibido una mediana de 6 líneas de tratamiento pacientes que no habían respondido a nada que habían pasado ya por anticuerpo monoclonal por bortezomil por cartilzomil por todo en abidomida por malidomida y ya se vio que era muy eficaz luego pasan a recaídas más precoces eran recaídas más tardías y el siguiente paso se está haciendo algunos ensayos en primera línea pero todo eso lleva un desarrollo y hay que demostrar que eso es más eficaz en primera línea que los tratamientos mejores cuando un paciente entra en un ensayo randomizado lo peor que le puede tocar es lo mejor que existe comercialmente ¿estáis de acuerdo Mariv? No, totalmente totalmente lo peor tiene que entender que no se puede ir directamente a primera línea porque hay que ir paso a paso y primero evaluarlo como ha dicho Jesús donde el paciente no tiene otra opción de tratamiento es cierto que los cartes en mieloma igual que en otras enfermedades han producido en esas fases tan avanzadas resultados tan positivos que el paciente dice ¿por qué no me lo dan en primera línea? Pues como dice Jesús ya hay ensayos en primera línea y si se demuestran demuestran que son mejores que lo que estamos haciendo ahora en primera línea pues todos los pacientes en el nuevo diagnóstico lo recibirán Sí Bueno esa era la siguiente pregunta que esperabais que con los resultados que tenéis ahora en cuartas líneas pues que en primera será mejor ¿no? No yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso que acabas de decir No, pregunto pregunto Ah, bueno Pregunto Digo espero pienso que esperáis que sean mejores es una pregunta nada más De todas cuando uno entra en esta línea de tratamiento todos los mecanismos de acción se han pulido y se han terminado Los cártires tienen un mecanismo de acción singular muy distinto a todos los demás En primera línea tendrá que demostrar que es mejor que los demás y no hay más si no se demuestra que es mejor no tiene sentido hacer un tratamiento que tiene sus riesgos y tiene sus limitaciones y tiene sus limitaciones también económicas o sea que todos los mejores tratamientos actuales han pasado por ese tamiz con esa escalera de ensayos técnicos hacia atrás hasta llegar a la primera línea Bueno pues cuando llegue y haya resultados será el momento de jugar las cártires como cualquier tratamiento Pero me gustaría aclarar que en este momento no es un problema ni burocrático ni económico ni de En absoluto es simplemente las fases de desarrollo clínico que tiene un fármaco nuevo como es el cártire Es que muchas preguntas vienen por ahí ¿no? O sea no se pone porque es más caro no se pone por tal Bueno No Es porque está en investigación y entonces pues no no se debe poner También esto no solo lo han preguntado ahora sino que lo preguntan muchísimo pero casi lo habéis contestado ¿Soplantará unas células el trasplante autólogo? Hay un estudio que se va a hacer que lo va a comparar el paciente de nuevo diagnóstico va a recibir un tratamiento de inducción y después o va a ir al trasplante que es el estándar o va a recibir un linfocito TECAR con lo cual vamos a tener la comparación de las dos estrategias y si el linfocito TECAR es mejor pues se suplantará potencialmente al trasplante Vale Bueno doctor Sanmiguel el paciente de alto riesgo el paciente de alto riesgo en lo que llega como paciente en conversación con paciente es un paciente que está extremamente preocupado por sus alteraciones citogenéticas porque piensa que bueno que el pronóstico es peor y que no va a poder superarlo ¿no? ¿Cómo lo lleváis el paciente de alto riesgo? Vamos a ver el paciente de alto riesgo indudablemente es un paciente de mayor riesgo por eso se llama de alto riesgo y tiene una serie de alteraciones genéticas en las células que hacen una de dos cosas o promueven el crecimiento o hacen que las células no se mueran y se acumulen por tanto esa es la dinámica en el cáncer en general es decir o la célula se multiplica muy deprisa o no se muere y se acumula pero junto a esas alteraciones genéticas de la célula también hay unas alteraciones en el micromedio ambiente donde crecen esas células que le favorecen el crecimiento y favorecen el que la enfermedad se vaya y salga enfermedad extramedular porque el alto riesgo no viene definido solo por la genética viene definido también por otros factores como tener enfermedad extramedular o tener resistencia por factores que hoy todavía no conocemos y que el paciente no responde bien al tratamiento en cualquier caso el paciente de alto riesgo es un paciente en el cual el primer tratamiento debe de ser lo más eficiente posible y orientado a algo que todos los enfermos lo van a entender si tengo células malas y que son muy agresivas tengo que conseguir que desaparezcan con todos los medios posibles de detección tengo que conseguir que no se sigan viendo esas células con técnicas de enfermedad residual dentro de la médula ósea con técnicas de imagen con un PET entonces y después de conseguirlo tengo que conseguir mantener esa situación porque si me quedan algunas células tengo mayor riesgo de recaer entonces por tanto este es mi mensaje un paciente de alto riesgo tiene que recibir un tratamiento muy personalizado orientado a erradicar esas células malas ¿un paciente con continuas recaídas continuas recaídas es un paciente en cuatro años no sé seis o siete recaídas me pregunto también es un paciente de alto riesgo de un altísimo riesgo por eso decía que el alto riesgo no solamente viene definido y dices ahora y no tiene una genética mala ese paciente bueno tenemos un proyecto en este momento en marcha dentro del grupo español que es el proyecto Amadeus en el cual a pacientes que no tengan la genética de alto riesgo que conocemos se les puede hacer un estudio de secuenciación para identificar otros genes que puedan estar favoreciendo y pese a todo eso nos seguiremos quedando cortos para identificar los factores de resistencia vale de acuerdo doctor Laguerta el paciente con recaída biológica ¿no? que le dicen que bueno que hay algunos parámetros que se están empezando a mover ¿no? pero hay que esperar a que haya daño ¿no? ¿cómo lo veis? bueno es para todos en realidad bueno pues la verdad es que es un asunto muy sensible porque la visión que tenemos nosotros en ese momento es que el modelo de tratamiento probablemente tenga que cambiar naturalmente no tenemos más nada más allá que un concepto un concepto que vamos a explorar en el nuevo ensayo GEN21 que será GEN22 por problemas burocráticos pero ahí sí que vamos a establecer un modelo de tratamiento ultraprecoz cuando se detecten datos muy preliminares antes de que el enfermo haga problemas clínicos para tratar la recidiva incipiente con muy baja masa tumoral esto de la misma manera que estamos utilizando la acción mínima residual para establecer unos dientes de respuesta que antes no eran conocidos también esos libros instrumentos nos van a permitir nos permiten detectar muy precozmente la recaída y evidentemente tratar una recaída precoz respecto a una recaída abierta clínica creemos que va a ser muy determinante lo que ocurre es que en este momento no es el estándar terapéutico y por lo tanto debe ser sometida al tamiz de un ensayo clínico que demuestre que lo que estamos diciendo o que lo que pensamos tiene sentido y que además es verdad hay que esperar creéis que que en este tipo de planteamientos y de decisiones que tenéis que tomar con cada paciente con una recaída biológica o con un mieloma quioscente de alto riesgo la opinión del paciente es importante por supuesto el dueño de la enfermedad es el paciente porque el paciente muchas veces y de hecho hay varias preguntas que dicen es que me dicen que tengo pues eso un mieloma tengo un cáncer y no me lo van a tratar ¿no? entonces estoy todo el día pensando o sea no me lo van a tratar hasta que me haga daño entonces estoy todo el día pensando ¿no? ¿cuándo me va a hacer daño? entonces bueno bueno eso tal como lo planteas no es lo mismo la pregunta que han hecho al principio es una y lo que se ha planteado es otra cosa bueno estás diciendo si el paciente tiene tiene que decirle al médico lo que tiene que hacer no, no, no no me has entendido no no todo el mundo lo explican tiene que acordar que el médico de una forma que no habla y aprender y participar en la decisión eso es otra cosa pero para para eso yo creo que es clave la confianza del médico en el paciente y del paciente en el médico si el paciente confía en su médico le aconsejará de una manera perfecta si tiene una recaída bioquímica muy indolente y al diagnóstico era un mieloma y ese ese uno que ha tardado muchísimo le puede decir con toda paz vamos a esperar un poco y si repito el paciente confía en el médico no va a dudar y no se va a ir a casa con esa sensación de uy y ahora tengo que esperar a ver cuando progreso si no tiene confianza es cuando ocurrirá eso y lo mejor es que se cambia de médico a lo mejor es que no tiene confianza no es que no tenga confianza sino que no se lo han contado todo ¿no? y entonces está un poco pues eso el paciente tiene que el paciente puede preguntar y debe preguntar al médico porque yo como digo la enfermedad es del paciente no del médico entonces pues yo creo que al final la información está basada en la relación de confianza y la información es del paciente o sea que tiene que tenerla vale bueno una pregunta muy concreta porque tampoco el tiempo vuela ¿finalizado el tratamiento del ensayo GENFIT en 2017 los participantes de forma aleatoria pueden seguir con tratamiento o no hasta progresión ¿debe mantenerse siempre el tratamiento para retrasar la recaída? bueno es un poco lo que habéis antes del mantenimiento pero como más concreto por el ensayo este no este es un ensayo clínico y entonces es cierto que la pregunta es muy buena es decir el paciente dice estos están diciendo que lo mejor es el tratamiento continuo y ahora me ofrecen un ensayo en el que a lo mejor me quedo sin tratamiento con lo cual está claro que me dicen que esto va a ser lo perdedor no lo sabemos en el ensayo GEN 2017 la paciente que lo haya preguntado puede ver cómo durante los primeros dos años de tratamiento todos los pacientes van a recibir los fármacos más importantes del tratamiento del mieloma hoy por hoy en la primera línea que son el vortezomib o el carfilzomib la lena lidomida el corticoide y el anticuerpo monoclonal anti-CD38 en este caso daratumumab por lo tanto si durante dos años un paciente recibe todos esos nuevos fármacos y vamos a esperar no lo hemos analizado todavía que muchos pacientes alcancen lo que hemos definido antes respuesta completa y enfermedad mínima residual negativa lo que nos planteamos al diseñar el mantenimiento es a lo mejor el paciente no necesita ya más tratamiento y por eso hemos decidido randomizar a los pacientes a mantenimiento sí o no en función de la enfermedad mínima residual pero el paciente le invito a que siga leyendo el consentimiento informado que espero que lo ponga no estoy al 100% segura por eso lo digo en el protocolo se hizo como una especie de punto y que se iban a evaluar cuántos pacientes iban progresando anualmente en la rama de no mantenimiento y si superaba un determinado número que tampoco me atrevo a decirlo porque no me acuerdo de memoria obviamente se comunicaría y los pacientes pasarían a recibir todos mantenimiento con lo cual los pacientes de nuevo deben estar seguros y deben estar cómodos con la participación en ensayos clínicos habitualmente se tienen en cuenta todos este tipo de puntos es decir los positivos y los potenciales negativos y casi siempre cómo intentar mitigar en el caso de un punto negativo por lo tanto aquí el motivo o la justificación está bien establecida y si vemos que no se benefician o que pierden o que tienen una desventaja el paciente que no recibe mantenimiento se haría alguna enmienda al protocolo para que todos lo recibieran de momento no ha ocurrido vale no obstante no obstante Mariví te diré que el ensayo Genfit que yo creo que va a dar unos resultados extraordinarios yo estoy muy ilusionado con que cuando podamos empezar a analizar ese resultado una de las mayores críticas que hemos tenido durante este ensayo de los pacientes era lo largo que era el tratamiento la duración tan extendida del tratamiento con lo que me alegra mucho de que algunos digan que no quiero parar es curioso pero es así es muy bueno porque bueno pues eso cuando al paciente le dices ahora le vamos a randomizar y ahora puede que se quede sin tratamiento y cuando le dices le ha tocado seguir con tratamiento y dicen ay que bien yo era lo que quería bueno pues la he leído tal cual bueno como nos quedan 15 minutos y hay un par de preguntas así como bastante tajantes ¿no? y quiero que hableis un poco también de los nuevos tratamientos a ver la pregunta del millón pero además es así me dice el mieloma ¿se cura o no? ¿sí o no? sí pues yo creo que se puede apostar yo te voy a decir te lo voy a decir claramente sí y a lo mejor nosotros tenemos una experiencia que no es demasiado conocida pero pero como hice yo el análisis pues te lo puedo decir ¿me escucháis? sí sí perfecto cuando habían descubrido 15 años de seguimiento de una cosa que se llamó el registro español de trasplante que fue una precursora del grupo general de trasplante de los trasplantes realizados en los años 90 Joaquín Martínez y yo hicimos un análisis que demostró que hay pacientes que se curan si le llamamos curación estar entre 15 y 17 años en remisión completa y es libre de enfermedad esto esto estimuló al supergrupo de Arkansas que tenía muchísima más experiencia que nosotros y mucho más arreglada en aquella época que era dominante y confirmó al 100% estos datos los enfermos que obtienen respuestas de calidad en el mieloma pueden curarse y hay una relación entre la calidad de la respuesta y la tasa de curación estamos hablando de una época en que la supervivencia libre de progresión oscilaba entre 25 y 30 meses yo estoy seguro que los ensayos los pacientes que han entrado son el gen 12 cuya mediana de supervivencia supera los 76 meses muchos de ellos se van a curar aunque no hayan transcurrido los años suficientes para como para poderlo asegurar pero el sentido común también sirve en estos casos Mariví Jesús algo que añadir no yo estoy de acuerdo yo creo que tenemos pacientes con mieloma curados para mí el problema es que cuando el mieloma se diagnostica el paciente tiene la angustia y a esos pacientes no les podemos decir en el momento de la primera visita o cuando van a empezar el tratamiento usted se va a curar entonces se lo vamos a tener que decir a lo largo del tiempo como ha dicho Juanjo cuando vemos que no tiene ningún factor de mal pronóstico que alcanza respuesta completa que la profundiza y es mínima negativa que la mantiene en el tiempo los pacientes deben saber a lo mejor ahora les empezamos a hacer una médula una vez al año y dicen si antes no me la hacían o a otro que está ahí en la sala de espera no le han hecho ninguna desde después del trasplante bueno empezamos a intentar identificar qué pacientes pueden estar curados y para mí el único problema o el único punto negativo es que los vamos a ver a lo largo del tiempo y lo bueno sería poderlos identificar en el momento del diagnóstico pero todos tenemos pacientes con mieloma curados hay un estudio del grupo español en paralelo con italiano que Juanjo también ha hecho referencia que es el estudio que hicimos en 2005 es decir estamos hablando hace 15 años 17 años en el cual había un 28% de pacientes con supervivencia libre de progresión sin haber progresado a los 10 años es decir que con aquel viejo tratamiento teníamos esas cifras el problema está que hoy en día no podemos proyectarnos adentro de 10 años hay una cosa que a lo mejor también conviene decir hay pacientes que no están en revisión completa y que sin embargo tienen una expectativa de vida igual que un enfermo curado que son es un subgrupo de pacientes que ha definido muy bien el doctor Paiva cuyo porcentaje aún no sabría decir cuál es a lo mejor Pariví o Jesús lo pueden decir que son los enfermos que tienen un perfil inmunofenotípico similar a engas a gamapatía monoconal y que se mantiene después del tratamiento persiste la paraproteína pero no persiste en los rasgos inmunofenotípicos del mieloma múltiple estos enfermos probablemente si también están curados a pesar de no estar en revisión completa esa era otra pregunta también preguntaban pues eso si después del mieloma se podía incluso mantener una bueno una GMSI en algunos pacientes sí y es lo que ha dicho Juanjo yo creo que también es importante para los pacientes hablamos siempre de remisión completa de enfermedad mínima residual negativa pero no todos la van a alcanzar y eso no puede ser una frustración para los pacientes hay pacientes en los que ese componente monoclonal se asocia a un perfil inmune positivo a un sistema inmune un ejército que vigila esa enfermedad que queda todavía y esos pacientes tienen una supervivencia igual que en los que la enfermedad se negativiza completamente por lo tanto no alcanzar mínima negativa tampoco tiene que interpretarse sí así como un fracaso y que el paciente sufra una frustración de acuerdo bueno pues no sé es que nos queda muy poquito tiempo no sé si queréis añadir algo bueno una última pregunta así que preguntan mucho y preocupa mucho hay que ponerse la tercera dosis sí sí ya se la están poniendo los pacientes pero hay gente que se siente insegura y la de la gripe también y la de la gripe también no 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 aprovecho para decir una para hacer una pregunta porque antes de ayer una paciente me dijo que le habían dicho que no que ahora solo se la estaban poniendo a los pacientes con una paciente que está en mantenimiento con la enanidomida que solo se la estaban poniendo a los pacientes con leucemia y trasplante trasplantados y que bueno trasplantados reciente que la orden del ministerio era que no iban todavía los mielomas yo conozco a muchos 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 que están de diversas comunidades pero a mí me han llamado claro pero es cierto que la orden del ministerio habla de pacientes trasplantados no dice si recientes o tardíos ni leucemias dice pacientes que hayan recibido un trasplante hematopoyético o un trasplante de órgano sólido o pacientes que estén recibiendo una lista de anticuerpos monoclonales que desde luego no incluyen ninguno de los que nosotros utilizamos en mieloma yo en Salamanca nosotros medicina preventiva nos mandó hacer un listado de pacientes que consideráramos prioritarios y yo a priori por precaución seleccioné los que habían recibido un trasplante yo creo que posteriormente eso se ampliará y lo recibirán todos los pacientes y lo recibiremos probablemente todos nosotros pero es cierto que la orden ministerial habla de trasplante hematopoyético lo cual pues bueno es pues habla un poco de lo amplio que es ese concepto porque no dice ni autólogo ni halogénico ni reciente tardío entonces bueno pues eso es correcto bueno es correcto lo que dicen que dicen eso pero a mí no me parece en absoluto correcto que digan eso porque a mí que se yo yo tengo una persona muy cercana que tiene una artritis y que está recibiendo un monoclonal y lo consideran de alto riesgo y una enfermedad con mieloma que es una enfermedad con una inmunosupresión profunda no lo consideran yo creo que en la que mi opinión al menos es que todos los pacientes con mieloma deberían ser asegurados en la vacunación contra el COVID totalmente Juanjo lo que pasa que a lo mejor a priori cuando te dan esas indicaciones pues también te puede preguntar alguien que quién eres tú para recomendar la tercera vacuna a un paciente que esté recibiendo daratumumab si no está escrito en ningún sitio y quién es el ministerio para decir que los enfermos con trasplante hemopoyético tienen que hacerlo pues hoy por hoy la máxima autoridad aunque no sea aunque no sea lo que consideremos bueno yo esa ha sido mi justificación que sí estoy de acuerdo vale pero en fin dejando las cosas claras ya no hay nada yo creo que que el mensaje para los pacientes con mieloma es que en general especialmente los que tienen inmunoparesia es decir inmunoglobulinas bajas tienden a hacer baja respuesta en el trasplante en el trasplante perdón en la vacuna y que por tanto se beneficiarían de tener una tercera dosis naturalmente bueno lo único que no han preguntado a los que saben eso ocurre mucho en España totalmente que no han preguntado a los que saben vale no te había entendido bueno pues no sé si queréis añadir algo más pero bueno ya no nos da tiempo más por el tiempo que teníamos yo seguiría pero bueno no puede ser para otra vez espero que la próxima vez el año que viene pueda ser ya presencial pensé que ibas a decir que pudiéramos estar cuatro horas también ¿no? pero en fin muchísimas gracias a ti y a todos los pacientes por organizarlo a ti muchísimas gracias muchísimas gracias a tus pacientes y a quien representan a los pacientes que representan sobre todo bueno exacto bueno gracias un saludo adiós 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.